karate verdad usted cinta negra cinta menos cuánto dan llega hasta segundo danse segundo dan o sea todavía levanta bien la pierna que yo tengo a mi hijo en eso y una disciplina lo que significa un mecanismo rápido porque aquí estamos en el resto no estamos como como defenderse por ejemplo de un ladrón y una persona que quiera quitarle un objeto bueno le puede enseñar una bueno pues venga venga es que no le va a hacer nada no le va a hacer nada yo ando a esta cadena y alguien me la quiere carolina no pantalón usted me está saltando la pistola acá el ladrón mira qué interesante entonces cuando una se le dame la billetera entonces mire 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 a ver el que en lo que tira la billetera y recoger la y lo revienta ¿Quiere verla? ¡Vuelvo otra vez, ladrona! ¡Vuelvo a ladrona! No me tiras de broma. ¡Ay, aquí está! ¡Saco la billetera! ¡Dame la billetera! ¡Ella es mi mamá! ¡Ah, ok! Entonces lo que yo vuelto a ver la billetera... ¡Ah, ella se distrae con la caída de la billetera! Ahí hago lo demás. ¿Cuál es el saludo de usted? Usted es karateka, ¿verdad? Mire, karate, lima-lama, haikido y yu-jitsu. ¡Ese es miembro! ¡Ese es miembro! ¡Ese es miembro! Imagínese de los chiquitos se defienden. No digamos él. ¿Cuál es la característica, lo básico para un karate? Para que la gente mire donde un... Miren, pero es que yo le digo, este hombre es karateka, podría tener su propia escuela. Sí. Y le ha entrado al negocio de la comida. En la negocio de la comida, sí. Emprendimos con... Y también es chef. Y también soy chef. Sí. ¿Le está enseñando, Shin? No, no. No, no, no. Es un complemento. No, 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 aprendemos los tres. Bueno, vamos a ver solo lo básico. Ay, no, no. Es que no quiero que mi hijo le hagan... ¡Cla, cla, cla! No, no, no. No sé. Vaya, ven. Permítame, voy a quitar todo esto. Es como... No, y él es profesional, hombre. Él no le va a decir... Tírame un golpe. Vamos a verlo. ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Cuidado! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! Se va a caer ahí. Se va a caer ahí. Vaya, si usted para allá... Se va a caer ahí. Esas viejitas parecen que andan buscando al bolo. Vaya, ya. Vamos, Rocky. Vamos, Rocky. ¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! En cámara lenta. En cámara lenta, sí. En cámara lenta, ¿ves? Yo le quiero dar a él en la cara, ¿va? En la cara. No, en cámara lenta. Sí, en cámara lenta, carré. Aquí. Agarra aquí. Todo. Ahí quedó bien desnucado. Desnucado. Ahí quedó bien desnucado. Noqueado completamente. Sí, ahí la mira. ¿Crees que te hagan un tirito? No. No, no, no. Es una disciplina, un deporte especial. No es para cualquiera. Óigame, si usted tiene un hijo, ahí lo puede disciplinar. Pero el teco, ¿te cuánto? Sí, es que, oiga bien, él es Lima. Perú, Chile, Bogotá. ¡Hajajajaja!